Buenos días, vamos a ver en esta videoexplicación cómo abordar esta segunda parte de la actividad que empezamos en la anterior explicación y vemos que tenemos que crear básicamente un dibujo similar a un tablero de ajedrez a partir de un número establecido en este caso nos pone como ejemplo el 8, de forma que dibujemos 8 rectángulos en cada fila y vamos a tener un total de 8 filas serían 8 por 8, 64 rectángulos de igual tamaño. El tablero o la cuadrícula que vamos a crear debe ocupar toda la imagen o sea que nos vamos a apoyar en las dimensiones de la imagen para determinar el tamaño de cada rectángulo. Tenemos aquí un código de partida, el mismo de la explicación anterior, en el que manualmente se creaban 4 objetos rectángulos 1, 2, 3, 4 y con colores alternos se van a dibujar y habíamos calculado las coordenadas para que estuvieran los rectángulos justo abarcando toda la pantalla. Vamos a ejecutar esto y vemos efectivamente que tenemos 4 cuadrantes aquí. Aquí hay mucha repetición y esto obviamente está pidiendo a gritos una estructura de repetición. Si fueran solo 8 rectángulos verticalmente, 8 filas, sería un único bucle pero como son 8 filas que a su vez cada fila tiene 8 casillas, 8 columnas, nos van a hacer falta 2 bucles. Entonces bueno, vamos a comenzar y lo primero vamos a poner aquí recuadros. ¿Cuántos recuadros vamos a tener? Vamos a empezar con 8, que es lo que nos daba el enunciado como ejemplo y los rectángulos que vamos a crear los vamos a meter en un arreglo para no tener tantos identificadores diferentes de variables. Entonces ponemos aquí rec, lo vamos a iniciar con un arreglo vacío. Bueno, vamos a recalcular el ancho del rectángulo. Antes como eran únicamente dos rectángulos que ocupaban todo el ancho de la imagen, pues dividimos entre dos, pero ahora en este caso es 8 y vamos a utilizar la variable recuadros para que cuando esto cambie de 8 por ejemplo a 5 pues esto cambie automáticamente, ¿verdad? Aquí hacemos lo mismo, dividimos la altura, el image alto, la altura de la imagen entre el número de recuadros para ver cuál va a ser la altura de cada rectángulo que dibujemos. Esto tiene buena pinta. Ahora aquí vamos a escribir un bucle que se encargue de dibujar las 8 filas, ¿vale? Entonces lo que vamos a llamar fila, antes sale la fila 1 por ejemplo, o podría ser la 0, vamos con la 0 mejor, por el tema de los índices y los arreglos y esto, este bucle se va a estar repitiendo siempre y cuando el número de filas sea menor que 8 que es el número de cuadrados que queremos introducir, puse cuadrados y en cada iteración del bucle se va a incrementar en uno el número de filas. Como dentro de cada fila tenemos también que dibujar 8 columnas, vamos a copiar este mismo bucle, solo que en vez de fila, vamos a poner aquí col de columna, ¿vale? Vamos a poner col de columna, para que no se confunda con un poquito larga, ¿eh? el nombre de la variable, pero bueno, como tenemos los colores que hemos llamado col también, entonces vemos efectivamente que la columna va a iniciar en 0 y va a avanzar hasta... va a avanzar hasta tener los 8 recuadros, ¿vale? Bueno, pues estamos ya próximos a empezar a dibujar y vamos a copiar este mismo objeto rectángulo, este mismo constructor, esto lo vamos a borrar en un segundo, aprovechamos que lo tenemos escrito y vamos a decir que el siguiente elemento, me gusta que los arreglos sean identificadores en plural para que nos recuerden que hay varios objetos, varios valores, y aquí estamos guardando, estamos definiendo un nuevo rectángulo con unas coordenadas que ahora tendremos que modificar y lo estamos guardando en la siguiente posición libre del arreglo, que es la primera iteración, pues el arreglo está vacío, se guardará en la posición 0, que es la primera. Una vez que tengamos el rectángulo creado, tendríamos que dibujarlo, ¿vale? Aquí tendríamos que meter un índice, ahora veremos cuál, y diremos que, por favor, se dibuje ese rectángulo, sabemos que tenemos que facilitar la imagen como parámetro, y el color, el color, vamos a poner el color 1, que está por arriba, luego vemos cómo conseguimos la alternancia. Y aquí tenemos que poner un índice, ¿vale? De momento, a mí me estoy echando de falta tener una variable que sea el número de rectángulo, que va a empezar en 0, y con la creación de cada rectángulo, el número de rectángulo se va a incrementar en una posición. Entonces aquí vamos a poner el número de rectángulo, esto va teniendo buena pinta, va teniendo buena pinta, y lo único es que, bueno, el ancho de rectángulo siempre es el mismo, porque hemos dicho que todos los rectángulos tienen las mismas dimensiones, el alto también, faltaría tocar la coordenada, la coordenada del vértice izquierdo. Vamos a asegurarnos de momento que esto funcione aquí. Aquí dice que hay un error de sintaxis, pero en términos de diccionario de castellano, o sea que no nos afecta. Ejecutamos en modo línea de comando, tiene buena pinta, no hay ningún texto que se nos haya escapado, y ejecutamos, bueno, el primer cuadradito nos lo ha puesto arriba a la izquierda, como cabía esperar. Ahí en realidad nos ha pintado 64 rectángulos en ese cuadradito, ¿vale? Obviamente tenemos que modificar las coordenadas donde dibujamos cada rectángulo. Entonces, nos vamos a apoyar en los valores de fila y columna, ¿vale? Porque la fila va a ir cambiando de 1 a 8, ojo, la fila tiene que ver con la altura. Entonces debe estar en la coordenada y, que es la segunda, que le pasamos al constructor. Entonces, el número de fila, nosotros sabemos que va a tener que combinarse con la altura del rectángulo. En la fila 0, en la coordenada de 0, en la fila 1, la coordenada y será justo la altura del rectángulo. En la fila 2, será dos veces la altura del rectángulo. Entonces vemos que esto lo podemos poner, expresar de esta forma. La i va a ir cambiando para cada altura, ¿vale? Si esto lo ejecutamos, a ver cómo... Nos ha pintado de corrido todos los rectángulos, ¿vale? Todos los rectángulos. Como son del mismo color, pues no se aprecia la alternancia, ¿vale? ¿Cómo? Vamos a trabajar con el color también. Pero primero vamos a terminar con la X. La X sabemos que tiene que ver con la columna. La columna de izquierda a derecha nos va marcando cada uno... Vamos marcando la posición de cada rectángulo. Entonces la columna... El primer rectángulo va a tener... En la columna 0 va a tener una X0. El rectángulo siguiente va a estar ubicado en... Sería el rectángulo de la columna 1. Va a estar ubicado en X igual al ancho del rectángulo. En la columna 2 va a ser dos veces el ancho del rectángulo. Entonces con esto yo creo que estamos cubriendo toda la pantalla. Vamos a verlo. Efectivamente, se cubre toda la pantalla en rectángulos verdes. No se aprecia, pero es así, ¿vale? Tenemos que jugar con los colores para que haya alternancia, ¿vale? Entonces aquí vamos a tener dos alternancias. Una alternancia de columnas y una alternancia de filas. Vamos a empezar con la de columnas. Y básicamente podemos asignar a las columnas pares un color y las impares el otro. Entonces yo puedo decir aquí que... Que el color va a ser igual... Y vamos a poner aquí un operador trinario. Que vamos a decir... Si yo he dividido la columna por dos. Y me quedo con el resto. Para eso utilizamos el operador tanto por ciento que es el operador resto. Quiero... Lo voy a igualar a 0. Esto sabemos que me va a dar cierto. Si columnas es número par o falso es impar. Entonces si es par, vamos a decir que en la variable color vamos a guardar el color 1. Y si es impar, es decir, si esto evalúa a falso, vamos a guardar el color 2. Y ahora aquí, en vez de poner de forma fija el primer color, vamos a poner esta variable que acabamos de definir. Y esto ya nos debería dar una alternancia. Reviso, no parece que haya ningún fallo de sintaxis. Ya tenemos la alternancia en las columnas. Ahora necesitaríamos la alternancia en las filas. Entonces cerramos aquí. Y nos toca ver cómo modificamos esta fórmula de color para que en las filas pares sea tal y como está haciendo. Y en las filas impares se invierta. Es decir, en vez de las filas pares, las columnas impares tendrán, perdón, en la primera fila, las columnas pares tienen este color, las impares tienen este otro. Pero, en la siguiente fila, yo quiero que sea al revés. Que las columnas pares tengan el color 2 y las impares el color 1. Entonces, a mí se me ocurre que, puesto que eso, este cambio está ligado a si la fila es par o impar, nosotros podemos poner aquí, lo podemos llamar fila par, por ejemplo. Fila par, y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a, bueno, es poco código, no hace falta copiar. Yo pongo aquí fila, operador resto de división, lo dividimos por 2, si esto es 0, esto nos va a devolver cierto o impar. Aquí ya tengo un booleano en fila par que me dice true, que va a tener valor cierto, si esto es par o valor falso, si esto es impar. Y, ¿cómo juego yo con esto? Pues, a mí se me ocurre, se me ocurre, sabemos que los booleanos true, false, convierten true, false. Si lo convertimos a entero, convierte a 1, 0 en entero. Vamos a ponerlo un poquito más claro. Si es true, convierte a 1. Si es false, convierte a 0. Bull true. Vale. Entonces, si yo convierto esta expresión booleana, miradero o falso, a entero, aquí en fila par vamos a tener un 1 o un 0, ¿vale? Entonces, a mí se me ocurre esta forma de hacerlo, habrá muchas diferentes. Yo me quito con esta. Fijaros lo que vamos a hacer. Bueno, estamos añadiendo a la columna, en las filas pares le estamos añadiendo un 1, en las impares le estamos añadiendo un 0. Justo este sumando, que es bien 1 o bien 0, como hemos dicho, va a hacer que la paridad de la columna se invierta si estamos en fila par o en par. Y como en las filas pares se va a invertir, pues en las filas pares se va a cambiar esta asignación de valores. Vamos a ver si esto funciona. Lanzamos aquí. Y ha habido un fallo. Vamos a ver qué está ocurriendo. Ejecutamos en línea de comando. Nos dice que hay un error en la línea 28. Porque estamos llamando a la función no definida int. Int aquí. Sabemos que hay dos formas de convertir a valor entero. Una es con la función intval y la otra es poniendo int delante, por ejemplo, de un valor swap. Este funciona con la notación de funciones, es una función, y este no. Entonces, con este cambio vamos a ver si esto se comporta como nosotros queremos. Efectivamente, tenemos el tablero de jerez. ¿Vale? A mí me parece que aquí esto funciona, por ejemplo, si yo pongo en vez de 8, pongo 16. Esto debería funcionar. Lo lanzamos. Efectivamente, tenemos aquí una cuadrícula de 16 por 16. Pero, ¿qué ocurre si yo tengo, en vez de números pares, números impares? Vamos a poner, por ejemplo, 5 cuadrados. También funciona. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, podemos dar por acabada esta práctica. Espero que os haya servido y nos vemos en la siguiente explicación. Gracias por vuestra atención.